y la serie turca que en español se titula querida madre cuenta la historia de Zeynep es una inocente niña que padece de una grave cardiopatía congénita un día su madre Semre sufre un accidente donde muere rápidamente la familia decide ocultarle la verdad a la pequeña ya que Zeynep tiene el corazón demasiado enfermo como para soportar esta tristeza la madre de Murat, padre de la niña, ahora tiene las condiciones adecuadas para casar a su hijo con Melet, con quien siempre quiso casarlo sin embargo cuando Zeynep descubre que su madre está a muerte y que su padre se casará con otra mujer, sufre un ataque cardíaco cuando el corazón de la niña está a punto de detenerse frente a ella aparece Nazli, una mujer idéntica a su madre en el último momento la vida de Zeynep se salva y abraza a Nazli como a su madre ahora por su hija Murat le ofrece a Nazli hacerse pasar por Semre hasta que Zeynep se someta a una operación de corazón pero nadie incluido Nazli sabe que ella y Semre eran hermanas gemelas pero el destino le ha enviado allí para conocer esta verdad bueno mis amores hasta aquí el breve resumen de esta increíble historia recuerden que les voy a dejar el link en los comentarios fijado que los va a llevar directo para que la vayan a disfrutar con audio en español no se olviden de seguirme en mis redes sociales le dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo comentarme ahí si la han visto, si la piensan ver, si les llama la atención quién les parece la trama, estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios por supuesto los invito a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y nos veremos en otro próximo